Oficial, ¿regalando flores este Día de la Mujer? ¿La sociedad? No, ya hemos hecho varias campañas. De hecho, hay un grupo que se encarga de ir a las colonias, llevándole lo que es servicio médico, ayuda a las personas, como son lentes y corte de pelo. Esto, como le digo antes, como parte de la Secretaría de Seguridad Pública, por orden del señor Secretario de Seguridad Pública. Ok, gracias. De nada, un placer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Es libre! ¡Es libre! ¡Es libre! ¡Es para mí, es libre! ¡Gracias! ¡Fueron de bien! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Ahí con la dos, con la dos. ¡Com, con la dos! ¡La dos! ¡Sí, sí! ¡Apouche! ¡Sí, sí! ¡Esta! Gracias. 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 Si está bien la posición de la persona. Gracias. 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 Gracias.